I was puzzling you, it's not you of my girl Llegan las fiestas, llega el momento de volver a creer, de volver a sentir la esperanza, de sentir que podemos pedirle algo al cielo. En esta navidad pedí tres diceos. Un diceo, dos diceos, tres diceos. Feliz Navidad y que se cumplan todos tus diceos. Jóvenes charlan y comparten una reunión. La están pasando bien, es un rato agradable, hasta que de pronto... Bueno, bueno, llegó la hora de tocar la guitarra. Dale, sí, las chicas te lo piden, vamos. Que toque, que toque. Dale, dale, mirá, todos te lo pedimos, vamos, vamos. Alguien empieza a tocar la guitarra. Y yo desperté, queriendo soñarla. Estoy vencido porque el mundo es así, no puedo cambiar. Soy remedio sin receta, ni tu amor, ni enfermedad. Eres la mujer que amo, yo no comprendo por qué, la pasan a buscar, y ella sin mirar. Y hoy que enloquecido, vuelvo, buscando tu querer, esa, no queda más que el momento. Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer, que el secreto que inventamos en el fuego murió. ¡Ay, Alfonso, ahora nos quedamos sin música! Y sí, tenía que pasar. Es una reunión, todos venían charlando amigablemente, todo era divertido y hasta algunos pensaban en la posibilidad de tener sexo y, por qué no, enamorarse de la persona con la cual hasta podían llegar a tener hijos. Pero alguien tocó demasiado la guitarra, por eso tené cuidado con esto. Si aprendiste a tocarle la guitarra, también aprendé cuál es la justa medida para hacerlo en una fiesta. Ya sabés, la guitarra en una fiesta se toca poco. Es un mensaje de la Secretaría y el Ministerio de Subsecretaría de Salud Social y Relaciones Humanas entre Humanos y Humanos y COSO. Presidencia de Berazategui, Intendencia.